Sobre las declaraciones del ministro Cruz, en este momento nosotros en el Ministerio de Salud no tenemos la información oficial como para darles una proyección de ese tipo. Vamos a trabajar en la proyección en la próxima conferencia de prensa y yo les voy a decir exactamente porque esto no es cuestión de sentarse en el internet y ver alguna pantalla y decir ah la proyección para Bolivia es tal, seremos un poquito más tranquilos, veremos que nuestros epidemiólogos que están trabajando en eso nos den las proyecciones.